Tres, y... Suben los monitos por el caminito Mucho más arriba y cogen los cojitos Cogen los cojitos, bajan los monitos Por el caminito, mucho más abajo Suben los monitos por el caminito Mucho más arriba y cogen los cojitos Cogen los cojitos, bajan los monitos Por el caminito, mucho más abajo